¿Qué tal Banda Gamer? Los saluda una vez más su amigo el Drifter con un vídeo nuevo de Net 4 Speed No Limits para dispositivos móviles. En esta ocasión vamos a darle al día 5 Banda. Vamos a ganar un par de planos más para poder ir terminando el auto. La verdad es que ha sido un evento que yo he visto que está fácil, no está muy complicado, pero aún así tienen que tener cuidado con varias cosas Banda. La verdad es que los PR finales se complican a veces un poco, no son tan complicados, pero aún así tienen que tener cuidado con eso. Aquí pide 3 roces, 3 zonas de nitro. Creo que por aquí vamos a empezar a hacer los roces que necesitamos, completados y ya nos quedamos únicamente haciendo, bueno prácticamente nada porque ya se hizo sólo lo que teníamos que hacer Banda. Bueno, de momento fácil, la última carrera del día 4 lo más complicado fue llegar al PR, pero como pudimos farmear, no hubo mayor problema Banda. Tenemos 164 mil de crédito, la verdad es que sólo un kit llevo comprado porque sólo uno me ha salido y no sé por qué el truco ese de cambiar la tienda ya no me deja hacerlo. No sé si es porque actualicé el Android o algo tuvo que ver, pero desde que actualicé el Android no he podido cambiar la tienda para nada. Bueno, vamos a ver acá. Hay algunas piezas, esta pieza del EQ yo ya la tengo por acá, si no estoy mal. Así es, es una de las piezas que ya tengo, que es de los kits que necesitamos para llevar el auto a todas sus piezas épicas. De momento está bastante bien. Vamos a ver cuánto es el PR medio. 901. Bueno, está bien. Ya tienes el primer conjunto de planos en el bolsillo, pero date un poco más de caña para conseguir el gran premio. No pierdas las trazadas mientras aprovechas la velocidad punto y será tuyo. Listo. Vamos a ver qué tan complicado va a ser este día. Voy a tener que desconectar el cargador porque ya lo tengo un poco mal el cable. Tengo que estar completamente quieto con el teléfono para que no me afecte. Puros CONICEG. Este es un evento del CONICEG. Hubiera sido tal vez la escuela de manejo de CONICEG o algo por el estilo. Porque solo de estos autos me han salido. Quería agradecerles banda por todos los comentarios. Ya pude cargar la mayoría. Tenía un montón de comentarios sin responder. Era un tema de la plataforma. No me estaba mostrando todos los comentarios como debían de ser. Pero ya tengo, ya pude al fin poder verlos, leerlos, responderles. Y desde ahora creo que ya no va a haber ningún problema con la plataforma. Bueno, completado, completado, la carrera 2, la carrera 1 banda, perdón. Esta es la carrera 1. Veamos si le podemos poner esta pieza. La verdad es que sería muy útil podérsela poner. 8.97 de PR. Pero yo me recuerdo que acá prácticamente, bueno, no me dio el kit. Pensé que me iba a dar el kit de turbo. Aquí tengo varios kits. Hasta acá me tengo, no, ni el kit de turbo no me lo ha dado. Lastimosamente. Bueno, bueno, pero lo que sí quiero aprovechar a hacer es en cada una de las carreras ir saludándolos y por lo menos ir contestando algunas de sus preguntas que ya las he contestado. En este caso a Maritza y Barra. Maritza. Solo voy a, bueno, literalmente no puedo hacer conducir y contestarte a la vez, pero yo no uso, yo solo uso el móvil, Maritza. No uso ningún otro, ningún otro dispositivo para jugar. No sé si eso responde a tu pregunta. Fue lo que yo te entendí. Pero sí, en resumidas cuentas, únicamente con la pantalla y el móvil es que yo juego. Vamos a ver. La verdad es que estoy viendo que no es tan buena idea que esté contestando mensajes. A nuestro amigo Jorge Díaz. Amigo. Tienes que ganar estos cónyceg. Estos cualquiera, cualquier cónyceg te va a ayudar en la campaña para poder llegar a lo último. Tú tienes que concentrarte en ir ganando todos estos cónyceg y la mayor parte de hypers que con cualquiera, no importa, se te va a hacer sumamente fácil la campaña. A mí, en mi tiempo, no pude correrla con ningún auto de evento, sino que la tuve que correr como se corría antes, ir ganando el nivel de poco en poco, ir consiguiendo todo, vanga. Y sí, es muy tardado. Es muy desesperante. Ahora es muchísimo más fácil porque si tienes un buen auto de evento como este, Aguera RS, suficiente para ganar toda la campaña sin problemas, no vas a tener absolutamente un problema con este auto para la campaña. De hecho, yo en esta cuenta pequeña tengo el Reguera para la campaña y es una delicia el auto. Cero problemas. Estoy en el nivel 45, creo yo. Tengo que llegar al 50 para que me habilite el siguiente y bueno, pues con ese auto, súper fácil. A nuestro amigo Giovanni Márquez, gracias por tus comentarios y espero que ganes todos tus eventos, amigo. La verdad es que ese es mi deseo, que ustedes vayan ganando todos sus eventos y que no les vaya costando absolutamente nada. Vamos a ganar ese kit. Gabriel Ortega. Bueno, Gabriel, yo vi ahí que comentaste de que querías participar en el sorteo y la verdad es de que Gabriel ya se viene el siguiente sorteo. Estamos muy cerca en suscriptores. La verdad es de que faltan alrededor de 40 suscriptores. Es poco, no es mucho, pero el crecimiento del canal sí es bastante lento. Entonces, ahí sí que vamos, conforme los suscriptores, vamos realizando los sorteos. Gabriel, pero quiero que vean de que ya voy cambiando un poco la temática de los videos del canal. Gabriel, ya va más enfocada a interactuar con ustedes y realmente es lo que más me agrada poder tener contacto con ustedes, poderlos ayudar en sus eventos. Michael Zambayo, bienvenido campeón, como dice nuestro amigo Junior. Yo creo que la mayoría aquí lo conocemos. Me escribiste campeón y yo te doy la bienvenida, campeón. Bueno, vamos a ver si llegamos a este PR medio, a ver qué tal se nos da. Todavía nos hace falta un poco, algunas piezas. Voy a tener que gastar algo en tienda. Así que permítanme, banda, regreso en unos instantes cuando ya tenga un poco más de... de PR para poder llegar, ¿verdad? Solo vamos a ver no malgastarnos todo ese montón de crédito que tenemos ahorrado y regreso en unos instantes. Bueno, banda, ya estamos de regreso en esta ocasión. Perdón, perdón, no voy a seguir con los saludos de momento. Me quedé sin batería en la laptop y no la he podido cargar. Lo segundo es que también cuando estaba haciendo la primera parte, me llamaron de urgencia que necesitaba... tenía que ir a un lugar. Entonces salí y hice todo lo que tenía que hacer y para todo eso se pasó... Se pasaron literalmente las cinco horas prácticamente... Bueno, fueron cuatro horas y hasta ahora estoy de regreso terminándoles el video. Y como... Bueno, yo... O sea, yo grabo los videos y los publico prácticamente el mismo día. Es raro que tenga videos guardados. De hecho, solo tengo videos guardados de dos eventos. Que es del... Nissan 370Z. Y del... Dodge Charger RT. Son los únicos dos videos que tengo guardados. Pero de ahí casi todos los publico el mismo día. Antes de este... Posiblemente este video salga un poquito más tarde que el resto. Tampoco gasté oro, les soy bien sincero. No, siempre gasto oro y en este no lo voy a hacer. Para... Obviamente para terminar el video antes. Bueno, de todas formas yo sé que les va a servir a muchos... Tal vez hasta ya van mucho más avanzados que yo. Pero, bueno... Ese video va a salir un poquito después. Así que no hay ningún problema. Les va a quedar a los que todavía no han terminado este... Este evento aún. Veamos. Acá me hice cuatro zonas de nitro. Y derrape. Vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, ya está completado todo. Solo es de no llegar... Tarde de llegar a buen tiempo. De no chocarnos como nos chocamos, banda. Listo. Completado. Pero bueno, no sé. Si les gustó la primera parte del video donde empecé a dar saludos. A responder algunas de las cosas que me han preguntado. Que ya las he respondido de todas formas. Pues si les gustó o quieren que lo siga haciendo. Pues díganmelo en este video. Si no les gustó, pues bueno, la verdad es que tampoco ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque la intención del canal es interactuar un poco con ustedes. Y ver cuáles son sus necesidades reales. Qué es lo que necesitan. De rápidos roces. Entonces, ver qué es lo que necesitan. Y ver qué dudas tienen acerca del juego. Ya solucioné, como les decía, el tema de la plataforma. Ya puedo ver sus mensajes. Entonces, yo creo que de ese lado ya no vamos a tener problemas. Rayos. Esto me puede complicar un poco. Pero bueno. No me lo complicó tanto. Entonces, como les decía. Igual, comentenmelo. Si quieren que se quede con esa temática. O le damos otra temática. Coméntenmelo siempre. Pues me dijeron que la otra vez me habían dicho que los videos largos están muy bien. Entonces, estoy tratando de hacerles videos no tan largos. Porque a mí, en lo personal, no me gustan. Prefiero irles haciendo videos un poco cortos. Y en esta ocasión irles mostrando cómo es de que con el farmeo se llegan a los PR finales de los días. Y de que, o sea, de que el oro o gastar oro no está justificado en este tipo de eventos. Y como les he dicho siempre, yo lo hago, pero por temas del video. No porque sea necesario hacerlo, es necesario cuando de verdad van muy atrasados. Y saben que de una manera normal no van a llegar. Ahí sí va a ser necesario que, obviamente, ustedes gasten oro. La verdad es que ahí sí, va a ser súper necesario. Vamos a ver acá qué tal se nos va a dar. Esta carrera, la verdad es que está fácil. No está tampoco muy complicada. Ninguna ha sido muy complicada. Ni siquiera las carreras de finales. Listo. Si se han dado cuenta, de hecho, no he perdido una carrera. O sea, es algo que es un evento muy fácil. Yo no he perdido una carrera. Dicen que para el día 6 y 7 es donde ya encontrás carreras complicadas. La verdad es que yo recuerdo que este evento sí era un poco más complicado antes. Cuando yo gané el auto por primera vez. Pero de momento está muy, muy bien. Muy, muy normal, sin dificultad. Bueno. Este ticket de acá. Vamos a adelantar un poco el tiempo. Bueno, bueno. Ya adelantamos el ticket. Me hacían falta un par de minutos, la verdad. Veamos. Hasta en esta prueba llevamos un buen PR. No tendría que ser nada difícil contra esos regueras. Y ese aguera, bando. Así que no debería ser absolutamente nada difícil ganar esta prueba. Cinco zonas de nitro. Y cómo no las voy a agarrar. Si es lo que necesito para pasar a todos estos autos. Bueno, de momento no veo mayor dificultad. Nuevamente. Vamos a pasar la verdad muy fácil. Sin problema. Vean la ventaja que le saqué a los otros autos. Está evaluando la situación del carro. Y yo creo que ya va siendo tiempo de irle invirtiendo el crédito. Entonces, estos 156 mil que ustedes ven acá me los voy a gastar, bando. Así como lo oyen, me los voy a gastar. Voy a ponerle... Lo quiero tener a tope el auto. Quiero tenerlo con todas las piezas que se puedan épicas. Quiero llevar a tope sus piezas épicas. Voy a ver qué tan rentable es. Así que desde hoy voy a empezar a gastarme este crédito. Para poder tener este auto a full. Lo quiero tener full. Quiero ver hasta dónde puedo llevarlo con todo ese crédito que tenemos ahí, banda. Así que gracias por ver los videos. Gracias por apoyar el canal. Gracias por sus comentarios. Voy a estar respondiendo. Tengo más comentarios todavía guardados. Como les dije, me quedé sin laptop. Ahorita no tengo carga. La puse a cargar hasta que empecé a hacer el video. Entonces, lastimosamente no pude leer la segunda tanda de comentarios. Pero sí los voy a leer. Y díganme ustedes si les gusta esta metodología para el canal. Y así la vamos implementando. O simplemente no les gusta. Y no lo hago. No lo hago más. Igual les voy a contestar en los comentarios. Les agradezco mucho todo su apoyo. Pásensela bien. Y nos vemos en un próximo video. El día de mañana.